Carlos Asnagui, 19 en punto en todo el país, ubicados en Corrientes al 1500, frente a las puertas del Teatro Municipal General San Martín, usted lo mencionaba, trabajadores de la cultura, bajo el diagnóstico la cultura se muere, sentémonos juntos y en silencio para que nos oigan por la poesía, el teatro, la música, el cine, la danza, la plástica, el libro, en definitiva por la gente, reclamando un espacio de atención para los candidatos que están en campaña, para quienes desean ser presidentes, que dediquen un tiempo de su trabajo a la cultura, en síntesis, esta sentada en silencio es para llamar la atención, en términos de cultura, en el país dicen los convocantes, se ha acabado el tiempo del verso, ahora es momento de la poesía, entre los que participan Alfredo Alcón, Chela Ruiz, Carlos Carela, Zipe Limcoski, muchísimos representantes de todas las disciplinas de la cultura y una emocionada participación de los estudiantes que adhieren, repito, a esta sentada reclamando un espacio para la cultura de los argentinos. En vivo, en directo, volvemos, en cualquier instante, en general, una sentada en silencio reclamando un espacio para la cultura argentina, un tiempo que los candidatos a presidentes deben dedicarle a este tema tan importante para el desarrollo de los pueblos. Una de las frases convocantes dice, basta de verso, en el ámbito de la cultura llegó el tiempo de la poesía. Algunos datos que han circulado en esta reunión, frente al Teatro Municipal General San Martín, el 60% de los actores y actrices están desocupados en el país y en los últimos 10 años se han cerrado 50 salas de teatros libres e independientes para el desarrollo de una cultura integral. Vivo directo, esta es la segunda edición de Telefe Noticias. Gracias. 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 Gracias.